No sé qué hago con esto si yo no lo uso. Bueno, lo que no es fin de su boca. Tengo un terrible presentimiento sobre mi espejito. Mejor lo recupero antes que alguien le haga algo. No tengo diferente ropa con que ir a la fiesta. Se van a burlar de mí como vaya con la misma ropa. Bueno, se me da un pensamiento en la cabeza. ¿Cómo? Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Confucio. ¿Qué podía vender para comprarme esa brusa que tanto quiero? Ay, me imagino que ya debe estar tranquila ya, mientras yo voy rompiéndome las pocas neuronas de mi cerebrito. Ya debe vivir allá en Saloma, pero fue ni mi loco paparacha, ni modo. Hacer flotar toporos. Dios mío, claro, el espejito. Eso lo usan las yellecitas. Ellos usan cosas de marca. Ojalá que no se haya roto. ¿Qué asco buscar en la basura? No me queda de otra. Ay, pero veo doble. Dos pájaros, dos cielos. Bueno, pero ya estás. ¿Qué? Ella vive cerca de mi casa y yo que me maté. Estuve viendo Saloma. Me va a dar, me va a dar. ¿Qué significa? Me voy a desinflar aquí. ¿Qué se hizo? Tengo que escribirle la carta. No soy tu amiga ni nada parecido. Quiero que me devuelvas el espejito de mi abuelita. Déjala afuera de tu casa y te espero afuera. ¿Qué? Eso es lo que digo de la gente. Son unos cochinos. Ni el puerco de mi vecino es tan cochino así. Eso, eso. Abruca la carta y después busca mi espejito. Bueno, esto a la basura. Gente fresca no sabe cuidar el planeta. ¿Qué? ¡No, eso no! Esto está bad, very, very bad. O sea, sé qué significa mal. No, a recurrir a plan B. Tendré que pasarme por una indigente. O sea, una piedrera. Y así recuperaré mi espejito. Bueno, Plutarca, que comience el plan. ¿Quién mal está? ¡Una indigente! ¿Tienes hambre? Por supuesto que no. Lo que quiero es mi espejito. ¿Cómo decirle sin hablarle? Ya sé, con mímicas. ¡Ay, pobrecita! Aparte de ser indigente, eres sorda, muda. No te preocupes. Se te nota en la cara. Tú tienes hambre. ¿Cómo? ¿Cómo que se me nota en la cara? ¿Qué le pasa a esa ne? Te voy a traer algo para comer. Quédate aquí mientras yo vengo. Espejito, allá voy. ¡Ay, mi espejito! ¡Ay, espejito! No te voy a perder nunca más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no te veas al espejo. Tú eres muy bonita. No necesitas verte aquí. Pobrecita. Se va a poner a llorar si se ve en el estado que está. ¡Bien fea! Lo que quiero es mi espejito. Te me vas a poner teca. Te me vas a comer allá afuera. ¡Suerte! ¡Ay, mi tonto como una indigente! Nadie trata así a Fanny, ni mucho menos a Plutarca. ¡Ah, mírala ahora que es! Ya van a cerrar la puerta de mi casa. Mejor me voy a la velocidad de un conejito. Mi plan B, fachó. Hoy, ya hoy es sábado y yo no he recuperado mi espejito. Tendré que recuperarlo antes que sea lunes. Porque si no, no podré ir a la escuela. ¡No te me escapas, señor rata! ¡Ay, con esta ya van ocho! Ustedes son mis enemigas desde que se metieron con mis estudios. Y más les vales a las demás que se mueren en otra casa. Porque si no, van a morir. ¡Me escucharon! Y son mis enemigas desde que murieron mis ejercicios. Y nadie se mete con mis estudios. ¡Ya te vi! ¡Hay otra! Ay, Pancracia, yo no sabía que eras tú. Yo no te quería matar a ti, solo a tu familia. Ya yo te había dado mi trono de mejor amiga. Ahora me he quedado sola. Pero ¿quién las mandó a morder mis ejercicios, mis muebles, con mis estudios no se me meten? Pero no te preocupes, yo te haré un funeral digno para una rata y todas vestidas de gris. Recordaremos a la mejor amiga, a la rata, a la mejor amiga de una niña. Que ni se enteren, mis amiguis, que no te cargo conmigo. Es la regla número uno. Amar a tu espejito y cuidarle sobre todas las cosas. ¡No, espejito, te extraño! Sigo indecisa de qué vestido punirme. Pero se me va un pensamiento filosófico de René Descartes. Dudo, luego pienso. Pienso, luego existo. O sea, me llevo este. Seguro que se me va a ver mejor. Luego pienso cómo recuperar mi espejito. Primero a divertirme. Para allá voy playa con mis mejores amigos. El vestido, el baño, el bloqueador y los lentes de sol. A la velocidad tengo... ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Estoy mejor que allá donde mis amigas. Tengo arenita, tengo brisa y tengo olas del mar. Bueno, algo parecido. Voy a darme un baño. Pareciera que estuviera en Acapulco. ¡Sí! Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¿Qué? Esta era la yellecita del espejo. No, la veo diferente y despelucada. A lo mejor fue el clown mal hecho. Ay, pareciera que alguien me estuviera mirando. ¡No! De nuevo es Sander opacando mi día. Pobre loca, ¿por qué mejor no va a la playa? Ay, parece un miracho tomando sol. Mejor me voy porque ya me aburrí. Ahora que la vi, voy a poner en marcha mi plan C. Sin romper la regla número 10. Una yellecita nunca le debe hablar a una nerd. Pero una gringa sí, ¿eh? Dale alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh, Macarena! Le quiero enviar saludos hasta Boquerón de Chiriquí para el señor Daniel Quintero que se encuentra trabajando. Hasta Cañita de Shepo a mi tío Tino, tía Sara, mi padrino Ernesto, Kevin, Katelyn y Tinito. Le quiero enviar saludos hasta Metetí Darien para la tía Miriam Jaramillo, Gustavo y Manuelito. Saludos para Javier González que cumplió años. Ahora nos vamos a un corte comercial. ¡Suscríbete al canal!